Hola chicas, pues os voy a grabar este look de ojos, he hecho dos vídeos diferentes, uno para el rostro y este es el de ojos que bueno, subí una foto a Instagram y a Facebook, solo que hoy me he puesto pestañas postidas de esas de grupitos porque las quería probar y la gente me pidió que hiciera el vídeo y yo súper contenta de que me lo pidan, así que aquí está. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!